Se nos acaba de ir el famoso actor Octavio Caña Quien representó al personaje de Benito en la famosa serie de Vecinos Dirigida por Eugenio Derbez Hasta que llegas chamaco, no te me vuelvas a desaparecer así Me quitaron parte de mi vida Eso es todo lo que le puedo decir Esta fue la lamentable y muy triste noticia con la que iniciamos el día La información es confusa Algunos apuntan que fue debido a un atraco Otros dicen que se trataba de una persecución Incluso unos más crueles dijeron que nuestro Benito Había sido el culpable de coordinar un acto de malas prácticas Y que por esto agentes en el ejercicio de su trabajo Lo alejaron del mundo para siempre Octavio Augusto Pérez Ocaña iba a cumplir apenas 23 años El próximo 7 de noviembre Junto con su fallecimiento partieron miles de sueños Y proyectos que un joven como él tenía Actuar para Vecinos La serie en la que participó durante 16 años No lo sé, puede ser, tal vez Vivir junto a su gran amor Nerea Godínez A quien le propuso matrimonio el pasado junio Y que ella felizmente y llena de cariño por Octavio Aceptó Pero tristemente ni este ni ningún otro sueño Se hará realidad Octavio se ganó nuestros corazones con apenas 5 añitos de edad Cuando lo vimos interpretar al hijo de Frankie Rivers En Vecinos Sin embargo, su carrera empezó un año antes en En Familia con Chabelo Proyecto en el que ya participaban sus hermanas mayores Y al cual él deseaba pertenecer Aunque le fue de maravilla La historia de Octavio ya estaba escrita Y no sería en este programa Resulta que en el foro de al lado Grababa Eugenio Derbez Y Octavio al conocerlo No dudó en hacerle una simpática imitación de El Longe Moco Derbez cautivado Lo invitó a participar en el casting de Benito Rivers Sin imaginarse que a pesar de su corta edad Y su aparente falta de experiencia Se ganaría este papel Y junto con ello el cariño de todo un país Que lo vería crecer Su talento y gran simpatía Le abrieron las puertas de otros grandes proyectos Como Lola Erase Una Vez La Familia Peluche E incluso para su incursión en el cine Como Gaspar En la película Amor Letra por Letra Su carrera artística iba creciendo cada vez más y más No obstante Un Octavio pequeño y con ganas de comerse al mundo En 2011 pensó en alejarse de las cámaras Para ahora Perseguir otro de sus sueños Ser futbolista Ante la mirada atónita de colegas Actores y productores Octavio hizo a un lado su trayectoria Para probarse en el fútbol Fue así que logró iniciar su proceso formativo En el Cruz Azul El equipo del que fue un gran aficionado Aunque más adelante Logró formar parte de la Liga Juvenil Del Deportivo Gladiadores Nuevamente y sin miedo Optó por hacer a un lado esta faceta Para ahora Retomar sus estudios académicos Logrando graduarse como mecánico automotriz Lejos de las cámaras Y luego de haber probado varias oportunidades Octavio supo que lo que realmente le llenaba Era la actuación Má, ya regresé Así que a punto de estrenarse la temporada 4 de Vecinos Decidió contactar a los ejecutivos Para pedir que se le reintegrara al elenco Quienes sin dudarlo aceptaron Y así vimos el regreso de nuestro querido Benito El cual nos dejó impactados A pesar de que se mantuvo lejos del medio por 10 años El recibimiento del público y de sus compañeros Fue tan cálido y exitoso Que parecía como si jamás se hubiera alejado A su vida nuevamente comenzaron a llegar las oportunidades Como realizar una novela Y ser invitado por diferentes programas Para platicar sobre su tan esperado regreso A este éxito laboral Pronto se le sumó una victoria en el amor Cuando formalizó su noviazgo y se comprometió con Nerea Godínez Una madre soltera que no se cansaba De demostrar el profundo amor que sentía por nuestro Benito El universo parecía conspirar a favor de Octavio Hasta que el terrible y fatídico día Llegó La noche del viernes 29 de octubre Comenzaron a correr rumores sobre el fallecimiento de este actor Pero no fue hasta la madrugada del sábado 30 Que se confirmaba lo sospechado Octavio Ocaña había perdido la vida luego de recibir un impacto en la cabeza Ciertas fuentes dijeron que se trataba de una persecución entre policías y delincuentes Siendo Ocaña y dos acompañantes más Los villanos Otros aseguran que se trataba de un hurto Y que el actor Estaba siendo obligado por los delincuentes a manejar a gran velocidad Algunos más han dicho que el actor iba manejando en estado inconveniente Y que las autoridades le pidieron que se detuviera Al recibir una respuesta negativa Estas abrieron fuego Las circunstancias siguen siendo un misterio La única realidad es que este viernes Un joven de apenas 22 años Quien era soñador y que tenía un futuro Fue privado de su vida de una manera impactante Dejando un dolor inconsolable en el hogar de su familia Y también de todo México Hoy El país está de luto Pues ha partido un actor al cual vimos crecer Y quien nos llenó de alegría el corazón Muchas gracias por todo, querido Benito Esperemos que tu alma se encuentre descansando en paz Y que pronto se reencuentre con nuestro querido Don Roque Para que así los dos Sigan haciendo felices a todas las almas Que han partido antes Un abrazo hasta el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!